hola a todos aquí razón bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso a otro episodio más de más efe que el número 44 45 no lo sé unos cuantos episodios ya y bueno continuamos continuamos perdón donde lo habíamos dejado en el anterior episodio os dije que nos íbamos a adentrar ya en hilos porque es donde parece ser que está el conducto que está buscando saren y posiblemente también este salen a ya así que vamos a ir para allá pero antes de nada simplemente quería mostraros que os dije en el anterior episodio cuando acabe de grabar me pondré a ver si puedo conseguir la mejor armadura que hay para nosotros para para los humanos ligera y la mejor pistola la mejor pistola ya la hemos conseguido que es la hmwpx que es esta que tenéis aquí que es ligeramente mejor que la razer 10 que teníamos antes y la armadura que usamos ahora mismo es la colossus 10 que para mucha gente es la mejor porque es la que tiene estadísticas conjuntas más altas o sea tanto en protección de daño escudos endurecimiento pero sé que hay otra más está la que llevábamos antes sí para que comparéis un poco la diferencia que es bastante mejor obviamente pero sé que hay otra más que si la encontramos o si me toca alguna vez o lo que sea no estaría mal que es una armadura que en lugar de ser colossus x creo que es armax x o arma no sé no es el nombre exactamente pero del mismo modo que está está fabricada por casa fabrication o está por fundación hirta hay otra fabricante de armas que se llama armax es un nombre un poco curioso pero bueno armas que tiene una armadura estoy buscando por internet para cuál era la que más me interesaba y esa es una armadura ligera humana que tiene 450 de escudos tiene 30 de protección de daño y 33 de endurecimiento tienen menos de protección de daño y menos de endurecimiento pero los escudos que es lo que más nos interesa porque los potenciamos siendo bióticos entonces en principio lo que quiero decir con esto que me quedo con la color sus equis que es buenísima pero oye si algún día nos encontramos la otra pues me la pondré vale es más más molona esta no al menos eso parece y bueno aclarado todo eso vamos ahora ya así que si hay hilos que el anterior episodio estuvimos hablando un poco con la tripulación no me parece que habíamos hablado con todo el mundo ya así que vámonos hilos y los hilos aquí estáis no hay nada más que el sistema refuge así que vamos para allá directamente y ahora veremos si nos toca un tanto tanto tengo esto por dios si nos toca prospectar algo antes de entrar o no dará falta yo creo que no va a hacer falta porque las zonas que los sistemas solares que normalmente tienen que ver con la historia principal no suelen efectivamente no tienen para prospectar vale pues vámonos a hilos y los que os dije que es un planeta que si mi recuerdo es exacto nos va a dar el mismo problema que hubo no vería que el problema con las sombras que no sabía el personaje y tuve que quitar la iluminación así que ya veremos vale que ese problema por si os interesa saberlo tiene que ver porque tengo se debe a que tengo un procesador de md básicamente me alegra que estés aquí llevo ya que has venido todo saldrá bien no te preocupes hija qué negativa eres de verdad la música ahí de oh dios mío oh dios pero que creía que me dijiste que querías esperar un poco no no hay quien te entienda olvídalo no es broma es decir si vamos muy bien hagámoslo no me acuerdo yo pensaba que esto era después de si los sino antes de saber si los perdón de y los digo derecho de ratos y yo pensaba que esto era antes de y los sino o sea después sino antes hay liar a bueno disfrutar de de liar a y esto es todo de tampoco a ver aquí zumbas con la pareja que ha tenido durante el juego pero tampoco 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 se ve nada tampoco se ve nada es la primera vez de la pobre liara pues eso me parece no sé me siento un poco incómodo porque no me no estaba preparado para esto ahora mismo yo pensaba que era después de hilos y no antes de hilos pero bueno pues como hemos mantenido una relación entre comillas con liara es decir como hemos intimado con ella y tal pues ella siente que puede ser la última vez que estemos juntos ella siente que puede morir en cualquier momento o que yo puedo morir en cualquier momento y ha querido pues consumar nuestro amor entonces en caso de que hubiésemos tenido una relación o de que hubiésemos intimado mejor dicho con ashley por ejemplo a lo largo del juego esta escena la hubiese ocupado ashley si hubiésemos sido un female separar es decir una un separar mujer estas y hubiésemos tenido un romance yo que sé con caidan pues esta escena lo hubiese ocupado caidan o sea esta escena tú puedes decidir si hacer o no hacer nada obviamente si puedes haces no pero bueno cada uno que hace lo que quiere pero si esto pues el love affair que tienes el amante o el amorío que tienes pues es el que aparece en esta cinemática vale ha sido increíble lo mismo digo o 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 joker puede con eso perfectamente joker puede con eso perfectamente joker puede cojones o joker joker esta parte con joker ahí diciendo si que puedo me sé poner los películas de punta es como en plan ahí mi joker ahí ahí también joker es otro personaje le tengo mucho cariño eh de hecho me hubiese encantado que se pudiese eh utilizar algo más en el juego como tripulación o algo así o que tuviese más no sé no sé a ver si en el juego si que se puede utilizar de hecho más efectos hay un momento en el que lo utilizas a él es el único personaje aparte de shepard que controlas pero bueno no os adelanto a acontecimientos ya sabréis porque cuando llegue el momento bueno pobrecico caída aunque que está muerto el pobre pobrecico ahora sí que está muerto en su dios dije que esté así no quiere decir que está muerto no es que ahora sí que está muerto vamos a coger a liara que ha sido la que ha apoyado lo de el descenso ese y eso dice sí que se puede ella ella confiaba en joker y ashley ha sido la que no ha querido pues sabes que ashley te va a tocar también apuntarte a ti a la mierda esta a ashley o a garrus va a llevar no sé que llevarme no sé si llevarme a garrus o a llevarme a ashley a ver liara porque me cae bien liara sabes pero ashley o garrus voy a llevarme a a garrus venga que siempre me llevo a ashley a liara a las dos a llevarnos a garrus da igual uno que otro eh da igual lo único que cambia son las opiniones igual que te van a decir sobre el planeta en el que estás que raro que no haya ahí está el bug mira el bug ya decía yo digo que raro que no esté pasando el bug cuando a mí me suena que sí no hijo puta no me cierre la puerta que estoy yendo bueno huele problemas donde bueno pues me encanta lo de las sombras me encanta me encanta y y pensad que yo lo tuve que jugar así esta zona eh o sea yo en su día no no supe como no me jodas que tengo que matar a esta gente vale pues matamos a esta gente y soluciono el bug vale a ver es que tampoco quiero avanzar mucho porque si sigo avanzando me van a seguir saliendo bichos pero a ver si puedo cagarme a este vale y ahora nos quedamos tranquilos sin enemigos ni nada no sigo yendo por ahí disparos y de hecho no me deja guardar por eso bueno pues vamos a ponernos aquí y confiemos en que ahora está todo limpio vale a ver lo que había que utilizar para quitar el bug este la consola de comandos no sé si la estaréis viendo o no se llega a ver no tengo ni idea había que poner view mode lit creo no ahí está perfecto que se ve todo se ve sin sin juegos de sombras ni luces es decir no hay no hay sombra por ningún lado está todo iluminado pero bueno en fin es un bug que pasa con algunos procesadores de amd no es que el procesador sea malo ni mucho menos sino que tiene un es un procesador muy moderno para un juego antiguo y a veces sucede este tipo de cosas pero bueno cuando acabemos la zona pues volveré a por ahí no se puede ir volveré a ponerlo normal y ya está vale con el maco tampoco podemos ir entonces no se ve ni para que lo he cogido coño a ver vale vale por aquí pues eso imaginaos que yo en su día cuando lo jugué por primera vez no supe no sabía cómo solucionar este bug así que me tocó jugarlo con las sombras esas asquerosas así lo tuve que jugar muerto también oye mis compañeros pregunto y mis compañeros no están perfecto se habrán quedado buggeados en el maco no pasa nada porque como tampoco hay enemigos ahora así demasiado duros que me vayan a costar mucho o si o si los hay o puede que si los hay ya sabes uepa a ver te cargo un poquito vosotros dos no esperas a ver espérate un segundo venid aquí anda hermosos os habéis quedado buggeados con el maco una menuda panda de graciosos que sois eh a la venga ahora si eso es que si hay enemigos jodidos pues oye compartimos un poco el dolor ¿no? la carga se comparte esas cosas o bueno o directamente aliar a muerte una hostia que también puede ser no no tengo tiempo ni esquivarlo macho joder tengo tiempo ni esquivarlo tío me estaba moviéndome para para esquivarlo y me lo he comido claro estos bichos en su día cuando iba yo con el francotirador porque esta zona si que me acuerdo que le hicieron el francotirador bien o con el soldado también bastante bien de un disparo te los cargabas joder un par de escopetazos pues también pero con una puta pistola de mierda pues la cosa está un poco más jodida eh tú mueres coño ahí ahí estamos a ver cuidadín eh cuidadín ya habéis visto lo que pasa hay más enemigos vale me pareció que estaban por claro eh Garros estás usando eso o tú estás usando eso perfecto vamos a utilizar la cobertura que no sirve muy a utilizar coberturas en este juego porque es que no están nada bien diseñadas veis que nos ha dado aún estando en cobertura las coberturas de este juego bueno digamos que chirrean un poco cuidado liala se ha visto venir eh se ha visto venir adios Garros uy Garros ahora si Garros vale uno menos oye 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 es verdad que también este bicho también dispara eh 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 munición normal no solamente lanzar los bolazos esos cuidado vuela un poco anda eso es lo puedo usar es que normalmente tiendo a no utilizar las habilidades bióticas este está muerto aunque parece que está vivo no está muerto eh tiendo a no utilizar las habilidades bióticas es cuando veo que les quedan escudos a los enemigos porque eh es algo que me parece bastante correcto entre comillas tiene cierta lógica en el en Mass Effect 3 no sé si en el 2 también pasa pero en Mass Effect 3 cuando un enemigo tiene escudos no puedes eh utilizar o sea no le afectan las habilidades bióticas que utilices creo que es en Mass Effect 2 también eh tanto en el 3 como en el 2 en los 2 me parece que sea bueno vamos a curarnos un poco que se ha levantado ya por ahí y tengo o sea recuerdo eso se me quedó eso ahí grabado a fuego en la memoria oye mierda que por aquí es por donde se avanza un momento un momento un momento que por arriba había cositas para investigar antes de nada aunque creo que los dos caminos se comunican eh tarde o temprano pero no estoy seguro así que o no se comunicaban que se comunicaba había algo que se comunicaba aquí esto nos lleva a la parte inferior a esta zona de aquí se comunica vale vamos a echar un vistazo ahí que no me acuerdo que hay sé que vamos a encontrar objetos mejoras y demás pero no recuerdo el que exactamente y que silencio hay ahora no después de la puta música y los disparos esos con la leche esta puerta se puede esta puerta vale se abre próximamente próximamente significa no me acuerdo cuando coño se abre pero sé que se abre jajaja jajaja y por aquí creo que también había algún enemigo perdido eh si de hecho sale en el mapa hola amigo ¿dónde estás? ¿estás por aquí? está por ahí abajo me parece fijaos que esto se parece a los cascarones de hecho Liara nos dice algo de este sitio siempre es que diga mucho que no este que es que no se ha enterado de donde estaba la fiesta dice oi va que era arriba la cosa no me habéis invitado no me habéis dicho nada yo pensaba que era abajo no se había enterado el hombre hay un un drone de ataque no sé si le estoy dando perfecto creo que esto se comunica con es que no quiero avanzar tampoco demasiado por esta zona porque una vez avanzas demasiado creo que ya no puedes llegar a volver pero bueno no recuerdo si era por aquí o era por otro lado creo que llegado a un punto se van a comunicar o sea que lo que estamos haciendo por este lado pues mira efectivamente por ahí es por donde habíamos bajado antes vale para decodificar esto y aún así me he dejado creo que una pequeña zona por investigar por lo que ahora vamos a ostia ¿no? ah vale tiene munición tóxica esa gente me estaba saliendo como si tuviese munición tóxica a ver cuidado con los francos no son francos al uso pero sí esos bichos pueden disparar tienen dos modos de disparo o bien cargar una especie de láser que es como un francotirador por así decirlo porque atacan desde a tomar por el culo lo que has hecho ahora o bien también disparos normales no son o sea el problema de estos bichos es que no paran de moverse porque daño daño si no dejas que te den con el láser ese no son un problema y para que te den con el láser tienen que quedarse quedarse cargándolo unos cuantos segundos que complicado es que te vaya a dar vamos a subir un momentito por aquí como digo que esta es la zona que habíamos bajado y hecho un vistazo y subido porque espérate igual me estoy confundiendo yo y no me he dejado nada pero el mapa tampoco es que sea muy intuitivo la verdad a ver yo creo que sí que me he dejado algo por aquí a ver hemos ido por la izquierda efectivamente y por ahí por la derecha el problema ahora es que no recuerdo si el camino que tenemos que seguir es este o es el otro lado creo que es este es que no estoy ahora mismo seguro voy a guardar la partida por si acaso metirse la pata y avanzarse demasiado y luego no pudiésemos volver pero yo creo que es este es que necesitaba verlo para acordarme creo que ese es el camino que hay que seguir es el principal el importante aunque tarde o temprano volveremos aquí a abrir este ascensor creo ay señor estas últimas misiones no me suenan nada eh bastante que me acordaba de que hilos tenía el problema del bug gráfico que bueno que es gracioso porque a veces pasa a veces no pasa igual avanzamos luego un poquito más en hilos y de repente no pasa en fin vamos a cargarnos a esta gente hola quien hay aquí un zapador un zapador un zapador mira aquí anda vale codificación fácil o difícil ah fácil perfecto y nos oye quien ha disparado quien ha disparado de vosotros pregunto vale como me subo ahí arriba no se puede subir ahí arriba en serio no había nada aquí en serio simplemente esto y ya está pues si simplemente esto y ya está pues que bien pues efectivamente pensé que era una zona más grande no se porque tenía ese recuerdo ay coño pasa por aquí joder no por aquí no ostia retrasado que eres Gonzalo para qué está esto entonces pues buena pregunta porque no lo sé vamos para arriba anda para arriba y dejémonos de historias hacia el lado que deberíamos de haber ido hace un momento en lugar de dar esta vuelta absurda porque para conseguir una cajita con objetos pues a estas alturas ya como que da un poco de igual tenemos 9 millones de créditos hombre me hace ilusión pasar al siguiente juego con el máximo de dinero nunca lo he hecho y sinceramente no sé si sé que se te transfiere gran parte del dinero que tienes pero no sé si una vez has conseguido el límite de dinero por ejemplo ya siempre vas a transferirte la misma cantidad o se transfiere la cantidad del dinero que tienes cuando o sea no todo obviamente pero una parte del dinero que tienes cuando acabas el juego o en función de lo que has conseguido a lo largo de todo el juego no tengo ni idea eso no lo sé la verdad pero bueno que calmadito está todo eh pero bueno habéis visto que ha pegado un lagazo ahí eso es porque ha cargado algo unos cuantos enemigos igual han cargado por ahí un momento por ahí había un camino de hecho por ahí hay un enemigo sí, por aquí puedo subir aquí bueno cuidado con el y un granado o destructo perdón menos mal que tenemos una armadura nueva menos mal porque si no con la armadura vieja ese golpe no se hubiese matado menos mal eh que muérete ya hostia hostia que ahora no puedo volver mierda no me jodas con la puta es que no sabéis que hay una especie de elevación aquí pues no o si que puedo así que se puede pasar si joder si es que soy retrasado con la puta siempre pienso que en más FQ1 no se puede saltar y es que en ningún momento del juego te dicen que se pueda saltar pero si se puede saltar saltar subir elevaciones o desniveles para que me entendáis como se llegaba ahí arriba con ese ascensor efectivamente o se llegaba arriba del otro lado no lo sé creo que era con ese ascensor por aquí había algo aparte de un montón de geth pues no un montón de geth y asco ay que asco me dais cuando me sobrecargáis el arma hijos puta voy a muérete cuidado que tengo una mejora de armadura que reduce la intoxicación no os esforcéis no molestéis en intentar intoxicarme no lo vais a conseguir no lo vais a conseguir a ver vamos aquí arriba que nos permite subir simplemente la planta de arriba y coger los objetos que hay creo tampoco tampoco mucho pero bueno efectivamente dime que luego por favor me puedo tirar o algo porque si no no voy a tomar de nuevo el ascensor eh de verdad te lo digo coja segura no aquí perfecto entonces donde estoy mirando yo yo estoy mirando para aquí yo soy este se supone vale tenemos que ir para allá perfecto ya estamos la zona está inicial no no me digas que no se puede bajar por aquí que no es un salto que no es un salto que es que es un me dejo caer y ya está que no hay daño que pueda recibir ala pues al ascensor señor donde está aquí la mira esta por cierto eh liara que armadura lleva mmm es buena de hecho es mejor que la que yo tenía de la fénix 10 pero bueno no sé bueno simplemente estaba mirando supongo que si encontramos otra armadura como la que yo tengo se la pondría a liara que para eso también le sirven las ligeras y solamente las ligeras a la pobre las ligeras humanas son las que le valen vamos por por aquí estaba perdiendo ahora mismo un poco no sé si por ahí hay algo a ver echemos un vistazo pero creo que no esto es la parte anterior vale pues sigamos avanzando me encanta que el juego hace un momento osea hace un momento al inicio del nivel había un ruido increíble y ahora ya nada de ruido todo más calmado que el copón que por cierto estuve investigando el tema de por qué a veces pegaba lagazos y todo eso el juego porque muchos me dijisteis que juegos tan antiguos a veces es normal que pase pero claro yo quería saber por qué y es que ah vale pues estuve mirando y este tipo de juegos de hace tantos a ver no todos así pero por ejemplo Mass Effect 1 utiliza únicamente un procesador de tu ordenador osea un núcleo de tu procesador entonces si tú tienes 8 núcleos o 8 procesadores como queráis decirlo ahí estoy viendo un centro neurálgico me llamo la puta joder entonces yo por ejemplo mi ordenador creo que tiene 8 no sé cuantos núcleos tiene pero en realidad da igual porque el juego solamente utiliza uno no existe la posibilidad de que utilice varios que es el centro neurálgico y luego el resto de gente estúpida que está ahí parando cohetes y mierdas de esas vale ya están todos muertos ¿no? perfecto bueno entonces a ver aquí en esta sala tan grande tan gigantesca nosotros por donde hemos entrado por cierto hemos entrado por ahí ¿no? vale me sitúo tenemos que ir hacia aquí perfecto entonces en estos laterales sé que había una cosa que podíamos activar pero no recuerdo si era bueno o malo así que vamos a ver si es bueno o malo este no este tampoco pero este de aquí sí no recuerdo para qué servía esto que vamos a hacer ahora mismo así que igual sale un enemigo no me jodas ah vale ahora es bueno ¿no? me parece si estos son buenos si es como estás activando get en tu propio favor que deberíamos haberlo hecho durante la pelea ¿no? en lugar de hacerlo ahora pero bueno han dado reactivado ponía abajo a la derecha y sé que había más por el otro lado así que echemos un vistazo a la ronda entera la ronda al círculo este a la estructura en general ya me entendéis ¿por aquí se podía subir? sí, vale un momentito que coja esto perfecto este no este creo que tampoco pero este sí o cuál es? a ver aquí hay un get si aquí hay un andador es que se puede activar ah con esta se puede activar vale a ver si me deja ahí se activa perfecto yo los estoy activando porque como no recuerdo si tenemos aquí que hacer otra pelea de nuevo no estoy seguro ahora mismo pero en caso de que sea así pues oye no nos vendrá nada mal y de hecho nos da experiencia que cojones es que toda experiencia siempre está bien recibida yo quiero llegar a pasar el juego con el nivel 60 porque nunca lo he hecho siempre he acabado el juego antes de llegar al nivel 60 así que no estaría mal llegar por una vez en la vida al nivel máximo de verdad del juego porque la primera vez que lo juegas no te deja llegar más que al nivel 50 y ahora la duda es ¿tenemos que subir arriba primero o tenemos que hacer este pasillo? creo que tenemos que subir arriba primero hay un pasillo por ahí que llega hasta el final y hay otra una sala de seguridad aquí y creo que tenemos que hacer algo aquí dentro ¿puede ser? sí pero no reconozco la lengua probablemente en Prothean esta grabación debe ser de 50.000 años no es que no podemos entenderlo lloras cuando dices esto un momento ¿cómo puede ser que vosotros no lo entendáis? si yo lo estoy entendiendo a ver, ¿qué está pasando aquí? el mensaje está todo rompido pero reconozco algunas de las palabras es una alerta contra la invasión de reaper por supuesto entre los beacons y la cifra un entendimiento de la lengua de Prothean habría sido transferido en tu mente no es seguro no es seguro seek refuge inside the archives what's it saying? can you make out anything useful? odd reapers the citadel overwhelmed only hope act of desperation the condu... no está muy claro no está muy claro bueno esta parte... esta excusa de... no, lo entiendo porque la baliza ha metido información de los proteanos dentro de mí y por eso lo entiendo esa parte no... a mí no me convence del todo es un poco como... bueno, sí, claro lo que tú digas lo que tú digas lo que tú digas campeón es un poco como el tema de Harry Potter que sabe hablar Parcel porque... es un horror... bueno... no me acuerdo mucho ahora mismo de Harry Potter pero sí Harry Potter era un... no es una de mis sagas favoritas era... un horror crux de... de que era exactamente Harry Potter no sé, no me acuerdo si era del horror crux o... o era por... era la serpiente era... bueno, no sé no me voy a poner a hablar de Harry Potter en esta serie simplemente deciros que es un poco lo mismo me recuerda bastante a eso lo de... oh, Harry Potter sabe hablar Parcel y... 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 en su día, ¿eh? en Harry Potter J.K. Rowling no es una... escritora que me guste en absoluto que... la saga en sí me guste y tampoco sea de mis favoritas pues bueno pues en fin, este ascensor que veis aquí es por el que... el que os había dicho antes lo vamos a utilizar que no sabía cuándo coño lo íbamos a utilizar pues mira, para esto se utilizaba y ahora lo que tenemos que hacer es volver al Mako y... con el Mako trasladarnos a la siguiente zona que de hecho una puerta se ha abierto lo que hemos hecho en la sala de seguridad es abrir una... una puerta esa de ahí básicamente decía Liara, ¿quién vota por llevarse el vehículo? obviamente, ¿no? no voy a ir yo ahí no voy a ir yo ahí huepa 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 Y al pasar a esta nueva zona, Garrus automáticamente ha iniciado su nueva conversación y ha interrumpido lo que ha dicho Liara. Y eso pasa muchas veces en los videojuegos. Pues sí, lo que ha dicho Liara es totalmente cierto. Se supone que son cabinas, por así decirlo, de criogenización en las que se metieron los... ¡Uepa, alabazo! En las que se metieron los proteanos cuando vieron que todo se empezaba a ir a la mierda. Pero bueno, no os voy a dar más detalles porque... ¡Mueréis, hijos de puta! Porque dentro de... O sea, no sé si en este episodio antes de acabar, hombre, ya hemos de 35 minutos. Pero si no en este episodio, en el próximo episodio ya... Conseguiremos un montón de información sobre qué es exactamente Hilos y... Y bueno, qué es lo que está pasando aquí. Entonces no os preocupéis por eso. Que ahora se sabrá más información. Si no es en este episodio, en el próximo. Posiblemente sea en el próximo, más que en este. Una emboscada. No creo que Saren esté detrás de esto. Bueno, no es que exactamente esté Saren detrás de esto. Pero el juego nos obliga a bajarnos a ver qué es lo que hay por aquí. Así que, vamos para allá. Creo que en esta zona ya funcionaban bien las sombras. ¿O no? No, no, miento, no. En esta zona no... Estoy intentando acordarme de lo que viene ahora. Y me parece que no. Que todavía las sombras no estaban arregladas. Así que lo vamos a dejar así. Que bajito hablan a veces, de verdad. Mira, pues igual sí que nos va a dar tiempo. Vale, vale. Igual el episodio dure unos 45 minutos. Pero lo vamos a descubrir un poquito más sobre los... Los proteanos vamos a descubrir en este mismo episodio, ¿vale? O sea, hará un poco largo esos 45 minutos. Pero vamos para allá. Eres un poco de protagonismo. Esta eventualidad es una de las que estuvieron animados. Esto es por eso nos envo Singing through the Beacons. Parece que veía una especie de program de VI. Muy malotada. No se siente la importancia de la doctrina en alguno de ustedes. Unlike los otros que han pasado recientemente, quizás todavía hay esperanza. Esto es increíble. Es una verdadera protéan VI, y puedo entenderlo. Yo he estado monitoreando sus comunicaciones desde que llegaste a este facility. Yo he traducido mi output en un formato que ustedes van a compreender. Mi nombre es Vigil. Este tipo de excusas de los idiomas es algo que es necesario, porque si no el juego estaríamos todo el rato hablando a gente en idiomas que no entendemos. Pero eso de que todo el mundo de la galaxia hable inglés o castellano en nuestro caso, que es el juego que está en castellano. Bueno, porque este castellano está subtitulado, pero en inglés ya me entendéis. Es un poco cuestionable, pero bueno, sí, es algo que es entendible, porque obviamente si no perdería bastante gracia el juego. Cuéntame, ¿qué eres? ¿Y qué quieres? ¿Por qué me traigo aquí? Tú debes romper un ciclo que ha continuado por millones de años, pero para evitarlo, tú debes entenderlo, o podrás hacer las mismas errores que nosotros hicimos. El Citadel es el corazón de tu civilización y el lugar del gobierno, como es con nosotros, y como es con todas las civilizaciones que vinieron antes de nosotros. Pues efectivamente, la Ciudadela, si os fijáis en algún momento en las imágenes que hemos ido viendo hasta ahora en el juego, la Ciudadela tiene cierta similitud, entre comillas, con los relés de masa. Obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que están hechos por el mismo material y tienen una estructura más o menos similar, precisamente porque efectivamente la Ciudadela es otro relé de masa más. La Ciudadela como relé, a ver, dime. ¿Por qué nadie se ha visto que la Ciudadela era un relé de masa inactivo? Los Reapers están cuidadosos de mantener los secretos más grandes de la Ciudadela escondidos. Por eso, se crearon una especie de cuidadosos orgánicos orgánicos. Los Ciudadeles mantienen las funciones más básicas de la Ciudadela. Ellos ayudan a cualquier especie que descubre la Ciudadela a usarla sin completamente entender la tecnología. Reliación en los guardados aseguró que no hay otra especie que descubrirá la naturaleza de la Ciudadela. No hasta que el relé se activó y los Reapers invaden. Nadie ha hecho caso, nadie ha hecho caso, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarle ahora sobre los cegadores y el espacio oscuro es el que he hablado. ¿How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel really is activated. ¿Qué es eso del dark space? ¿El espacio oscuro? Pues simplemente, si tenemos en cuenta la Vía Láctea, por ejemplo, o la Vía Láctea o la galaxia, mejor dicho, ¿no? Es que la Vía Láctea, la galaxia en la que estamos, está todo compuesta de, bueno, infinitas, ¿no? Pero miles de millones de millones de pequeñas estrellas o lo que sea, ¿no? O cúmulos de estrellas, en fin. Por eso es el espacio conocido con luz y demás. Entonces, si nos alejásemos de todo eso, estaríamos en una zona completamente, no completamente oscura, porque seguirías, bueno, dependiendo de cierta distancia, supongo que verías algo. No lo sé, o sea, ver en el espacio, ver en la lejanía, se entrevería pues algo de lo que, de otras estrellas o galaxias o lo que sea. Entonces, se supone que los cegadores lo que hacen es apartarse a esa zona oscura de la galaxia en la que no hay ninguna, ningún cúmulo, no hay nada. O sea, es vacío y ya está, y se ponen en hibernación, por así decirlo, y pasan millones de millones de millones de años. Bueno, millones no, de hecho son creo que 50.000 años. Cada 50.000 años me parece que era esto, o sea que tampoco es tanto. Los Reapers pueden eliminar el Cáncil y el entire Citadel fleet en un solo ataque sorprendente. Eso fue nuestra fate. Nuestros líderes fueron muertos antes de que nos acuerdan que estaban en ataque. Los Reapers seizeden control de la Citadel y, por lo que, el Más reláse. Comunicación y transporte a través de nuestro empire se desplazó. Cada sistema de estrellas fue isolado, cortado de los otros. Es fácil de prestar a las flutas de Reapers. Durante las próximas décadas, los Reapers sistemáticamente obliteraron a nuestra gente. Mundo por mundo, sistema por sistema, nos mató. ¿No rendisteis? La guerra fue perdida. Si hubieras desgraciado, podrían haber dejado que vivas. No offer of surrender was ever given. Nuestro enemigo tenía un solo objetivo. La extinción de toda la vida avanzada. Durante la Citadel, los Reapers tenían acceso a todos nuestros registros, mapas, census data. Información es poder, y ellos sabían todo sobre nosotros. Nuestros ejemplos avanzaron a través de todas las regiones de la galaxia. Algunos mundos fueron destruidos, otros fueron conquistados, y a sus poblaciones se desgraciaban. Estos servidores indocrinados se convirtieron agentes de la Región de Reapers. Seguidos como refugiados por otros Protheanos, los mataron a las máquinas. Durante unos años, los Reapers se han matado o se desgraciado a todos los Protheanos de la galaxia. Están desgraciados, brutales y absolutamente thorough. ¿Por qué se fueron? No entiendo. ¿Dónde se fueron los Reapers después de que se conquistaron a tu pueblo? Nuestro mundo era desgraciado, arrastado por los Indoctrinated Slaves. Todo valor, todo el recurso, todo el tecnología, era tomado. Cercadano que toda la vida de la vida de la Organización de Reapers se extinguó, los Reapers se desgraciaban de nuevo a través del Relay de Citadel, en el espacio oscuro, se desgraciando detrás de ellos. Toda evidencia de la invasión de Reapers se había abandonado. Solo sus escravos indocrinados fueron dejados detrás, abandonados. Los huesos sin mente, no más capaces de pensamiento independiente. Los indocrinados se desgraciaban o murieron de exposición. El genocidio de los Protheanos fue completo. ¿Y por qué hacen esto? ¿Qué se hacen los Reapers de esto? ¿Por qué siguen repetiendo este patrón de genocidio de vez y de vez? Los Reapers son alienos, desconocidos. Quizás necesitan escravos o recursos. Más probablemente se han dirigido por motivos y objetivos que los seres orgánicos no pueden esperar comprender. ¿Y cómo podemos detenerlos, entonces? Dije que me trajiste aquí por una razón. Dime lo que necesito hacer. El conduit es la clave. Antes de los Reapers atacaron, los Protheanos estaban en el cusp de deslugiar los misterios detrás de la tecnología de relaciones de mass. El Eylos fue una asociación secreta. Aquí, los investigadores trabajaron para crear una pequeña escala versión de un mass relay. Una que se conectó directamente a la Citadel. La hub de la relay network. El conduit no es un arma. El es un backdoor de la Citadel. ¿Y no eres el Correano? ¿Cómo se hagan? ¿All los proyectos oficiales de nuestro proyecto fueron destruidos en el ataque inicial de la Citadel? ¿Cuando el Prothian Empire se cayó a la destrucción? ¿Y los Eylos fue dispuesto? ¿Y los Eylos fue dispuesto? y nuestra habitación fue oscuro. Los personales se retiraron en el fondo de estos archivos. Para conservar recursos, todos se pusieron en cryogenic stasis. Yo era programado para monitorear la habitación y despertar el staff cuando el peligro había pasado. Pero el suicidio de toda una especie es un proceso largo, duradísimo. Hace años, décadas, décadas. Los Reapers persistieron, y mis reservas de energía. Así que os escondisteis. Durante el Relay de Citadel. Hay cientos de podes de stasis. ¿Has solo deslizaste? ¿Has matado? Es una monstruosidad, sí, pero... Era necesario. No podían dejar que todos los muertos. Es mejor sacrificar algunos para que otros puedan vivir. Este resultado no fue completamente inesperado. Mis actos fueron a causa de programas de programas de contingencia en mi creación. No nos contó el staff de la novención de esta contingencia. I saved key personnel. Cuando los Reapers retraten, los primeros investigadores todavía estaban viviendo. Mis actos son la única razón por que cualquier esperanza permanece. Cuando los investigadores se despertaron, se descubrieron que la especie de protéan era doomed. Solo un dozo de individuos más, tan tan pobres para mantener una población viable. Yet, se intentaron encontrar un camino para evitar los Reapers de volver. Un camino para romper el ciclo de siempre. Y ellos sabían que los Reapers eran la clave. Siento la pequeña interrupción, corte lo que sea, era una llamada importante que estaba esperando. Así que sigamos donde lo habíamos dejado. ¿Qué pasa con el conducto? No entiendo lo que está pasando aquí. ¿Por qué está Saren intentando encontrar el conduit? El conduit le da acceso a la Citadel y los Reapers. Los Reapers están controlados por la Citadel. Antes de cada invasión, un señal se envió a través de la estación, y compilando a los Reapers de activar el relato de la Citadel. Después de décadas de estudios de dolor, los científicos descubrieron una manera de alterar este señal. Usando la conducta, obtuvieron acceso a la Citadel y hicieron las modificaciones. Esta vez, cuando el Soverein envió el señal a la Citadel, los Reapers ignoraron. ¿Y cómo pueden volver desde esa zona? ¿Y puedes ayudarme entonces? ¿Hay alguna manera que podamos detenerlos? Hay un documento de datos en mi consulta. Haz una copia cuando vayas. Cuando llegas a la Citadel's Master Control Unit, uploadla a la estación. Se va a corrupción de la Citadel's security protocolos y te dará un control temporal de la estación. Se va a dar una oportunidad contra el Soverein. ¿Puede? ¿Dónde está la Citadel's Master Control Unit? No he oído de nada. ¿Dónde está el conduit? Seguí a Saren. Él te llevará a tu destino. Vale. Háblame un poquito más sobre el Soberano. Si los Reapers están en la Cámara de la Cámara, ¿cómo se fue Soverein? Es lógico de asumir que los Reapers dejarían uno de sus propias detalles después de cada extinción. Un sentinel para pavar el camino para su inevitable return. Como los en la Cámara de la Cámara, Soverein probablemente ha pasado la mayoría de los últimos 50.000 años en un estado de hibernación. Periodicamente, se despertara a analizar la situación. Keeping su existencia hidden, se evaluó el estado de la civilización galáctica. Y cuando el tiempo era correcto, se señala la Citadel y usher en la próxima Reaper Invasion. Pero esta vez, el señal failed. El Soverein no respondió. Soverein's allies se quedó en la Cámara. Solo, se trató de descubrir por lo que había pasado mal. Pudo haber atacado, ¿no? Soverein's the largest ship in the galaxy. Why all this secrecy? Why not just attack the Citadel? Soverein is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Soverein could have been planning this for centuries. Moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle. Working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Soverein has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to Dark Space. Vamos a preguntarle también un poquito más sobre las balizas. What about the Beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the Beacons spanned the breadth of our Empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the Beacons were destroyed during the invasion. But once the Reapers were gone, the survivors here on Eilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors. But if there were, we wanted them to know about Eilos. We wanted to give them hope. So a message was sent across the network. Y fue muy arriesgado. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the Beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. we still didn't understand the power of Reapers indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines like Saren to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. A ver, un poquito más son de los cuidadores. So when the Reapers created the citadel, they created the keepers as well? A more likely scenario is that the keepers were one of the early harvested civilizations, perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the citadel. But the keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the citadel itself. When the Protheians altered the citadel signals, they broke the hold of the keepers. Now, they are completely harmless. Eso explica los Geath. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geath would be more predictable. Y por último, los científicos proteanos. They use the conduit to gain access to the citadel. But the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Well, let's go now. Let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer vigil will be here? Even now, the projection is weak. This might be our only chance to speak with it. Our only link to the knowledge of the protians. It is the opportunity of a lifetime. It is the opportunity of a life time. But yeah, I will give you whatever information I can. My data banks, however, are limited to information directly related to stopping the reaper invasion. Yeah, le pregunto a todo. Venga, ya está. Ya está. I've got the file. Come on. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Well, we will leave here. I have a little bit of rebeldia because it was necessary to kill a scientific but it was a nonsense to kill a rebeldia at these times. And, well, I feel like this episode has been so long but it was necessary to do it so long. Once you start to talk with this man to stop talking with him you have to stop talking Once you start talking with him you have to do it. You have to do it all. But, I hope you liked it. I don't want to explain much more things because I don't want to even more than what it has been. So, in the next episode I will resumir a little bit and I will explain any doubts that you can have. So, I hope you liked it. Thanks for having seen you. I'm happy. And we'll see you.